Los cuidados en España se siguen conjugando en femenino, más del 80% son mujeres, en singular, porque en la mayoría de los casos lo hacen ellas solas, nadie les ayuda, y se hacen privado. Los cuidados no profesionales se suelen realizar en los domicilios particulares, con lo cual es una realidad que realmente no está visible.